Aparte de que es un delito ya el envenenamiento, por el tiempo de tormento, de tortura que pasaron los perritos en su agonía, eso lo hace ya un delito, delito penal. Independientemente de la denuncia administrativa que vamos a hacer, ojalá que nos haga caso el ingeniero de la torre y que se pongan a trabajar en este aspecto, que vayan a esas colonias que es donde más se necesita, no en las colonias que tienen sus mascotas adentro de casa, ahí las tienen bien guardadas. Donde se necesita, en ese tipo de colonias.